Puro walk and walk con Sena y Toño Estón Intonízanos y vive el rock Triste es el infierno sin tener a quien amar Esta soledad me consume por dentro Y mientras tanto yo sigo bebiendo En este viento bajar me repugue a llorar Buscando la manera de poderte olvidar En este viejo par me repugue a llorar Buscando la manera de poderte olvidar Una rosa muerta que por el suelo va Arrastra mis días de felicidad Tú la desechaste de tu corazón Cuando me gritaste ya no te quiero yo Y en este viejo bar me repugue a llorar Buscando la manera de poderte olvidar En este viejo bar me repugue a llorar Buscando la manera de poderte olvidar La rararara La rararara La rararara La rararara La rararara La rararara Oh no Gracias Bravo Bravo Bravo